Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública en su boletín número 499 emitido este sábado informó que en las últimas 24 horas se procesaron 5242 pruebas, de las cuales hay 395 casos nuevos, las muestras en total subieron a 1.837.882, las muestras por millón de habitantes 175.899, la positividad diaria es de 10.24% y la positividad en las últimas 4 semanas es de 9.74%, las muestras por primera vez 3.857 y las muestras subsecuentes 1.385. De las pruebas que se hicieron 3.526 son PCR y 1.716 antígenas, los casos activos son 14.609, el total registrados desde que surgió la pandemia en el país son 341.905 casos, los casos recuperados 323.333 y los descartados 1.495.977. Las camas COVID-19 hay 2.655, de estas 586 están siendo ocupadas, lo que representa un 22% de las camas UCI, hay 633, de estas 194 están siendo utilizadas, lo que representa un 31%, en el caso de los ventiladores, hay 525, de estos 128 están siendo utilizados, lo que representa un 24%. En las últimas 24 horas se notificaron 7 defunciones, 5 de estas ocurrieron en las últimas 24 horas, las defunciones en total suben a 3.963, la mortalidad por millón de habitantes 379.29 y la tasa de letalidad es de 1.16%. Los casos por provincia son los siguientes, en el Distrito Nacional 61, en Asua 6, Bauruco 5, Barahona 8, Dajabón 5, Duarte 12, Espaya 23, Independencia 3, La Altagracia 14, La Romana 13, La Vega 15, María Trinidad Sánchez 17, Monte Cristi 2, al igual que Pedernales, Puerto Plata 20, Hermanas Mirabal 12, Samana 7, San Cristóbal 22, San Juan 3, San Pedro de Macorís 11, Sánchez Ramírez 12, Santiago 46, Santiago Rodríguez 4, Valverde 5, al igual que Monseñor Noel, Monte Plata 6, Atomayor 2, San José de Ocoa 7, Santo Domingo 58, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.